¡Bravo, bravo, chiquillos! ¿Cómo están, guapos, hermosos, divinos? ¿Cómo les va el hermoso día de hoy? Yo sí tengo un hermoso día. Me los traje conmigo y con unos amigos que andan por aquí a caminar por el campo. Sí, más que todo para explicarles y enseñarles algo que a mí me sorprendió mucho desde que yo llegué aquí a vivir. Así que bueno, el video de hoy se va a tratar sobre muchísimas cosas que para mí son súper nuevas, incluyendo animales y plantas y todo ese tipo de cosas. Creo que es un video muy interesante, espero que les guste mucho. Bueno, podrían decir, pero vine de Costa Rica, en Costa Rica hay de todo tipo de naturaleza, hay un montón de cosas. Pero para mí no es así y les voy a explicar qué es nuevo para mí. Así que este es el video de hoy. España es una tierra privilegiada, llena de una gran diversidad tanto de animales como de plantas. La península ibérica constituye el principal corredor migratorio de toda Europa Occidental y por el estrecho de Gibraltar cruzan dos veces al año cientos de miles de aves en su periplo migratorio. Por otro lado, Andalucía se posicionó como la comunidad autónoma con mayor superficie dedicada al cultivo, con algo más de 3.6 millones de hectáreas. La naturaleza de Costa Rica es completamente diferente que la naturaleza de España. Empezando por el color de las plantas, etcétera, etcétera. Aparte que España pasa por muchos procesos de estaciones, lo cual hace que sea más variado y se transforme mucho dependiendo de la estación. Voy a llevar para que vean los animales que se pueden encontrar en un campo en España y qué pienso al respecto. Lo primero que tengo por aquí, estos son árboles de olivo. El primer video de mi canal que me pone nostálgica cuando veo este tipo de árboles porque mi primer video del canal, de hecho, era sobre el campo y los llevé a ver los árboles, bueno, los olivos, que me parecen súper curiosos desde que yo los vi, yo dije, pero qué forma más rara tienen. Vean la forma que tienen. Para los que me están viendo de otros países que no es España o de España y no conocen los olivos, así son. Y más del 80% del aceite de oliva que se produce en España es en Andalucía. La forma, yo nunca en mi vida había visto un árbol de olivo. Había consumido el aceite de oliva, pero nunca había visto de dónde provenía. Entonces para mí fue algo súper diferente. El olivo es nativo de la región mediterránea, Asia Central y Tropical y de algunas partes del continente africano. Y obviamente, miren quién anda conmigo. Hola. Obvio, obvio. ¿Cómo estás? Aquí el dúo preferido. El dúo dinámico. El dúo dinámico. El dúo. Nosotros aquí que Pamela me trajo a ver el toro, miren. El toro. Y es Jarle, es mi amiga. Y aquí tenemos a nuestro amigo José que también anda con nosotras. Aquí andamos caminando por el campo. Así que bueno, seguimos. Estamos llegando al toro. ¡Eh, mira el toro! ¡Ay, no! ¡Ay, no puede ser! Pamela, tú me dijiste que el toro era cerca y ya llevamos una hora andando por el campo. Pero nos habían explicado que esos toros son como que vivís... Como que los pusieron por una razón, pero luego los dejaron porque la gente les gustó. Creo, si más no recuerdo lo que nos explicaron es que los toros eran el dueño de una bodega de vinos, ¿vale? ¿Te acuerdas? Sí, puso uno y se hizo tan popular que todo el mundo quería tomar sus fotos con ellos. Que luego los dejaron. O sea, como que el mismo país los adoptó. Sí. Y pusieron esos tipos de toros. No sé si es en toda España, no sé. Pero bueno, por lo menos aquí en Andalucía ya sí lo hemos visto en varios lugares. Porque lo vimos en el camino a Cádiz, en otro lugar que no recuerdo ahora dónde. Y aquí también en Sevilla. El toro de Osborne es la silueta de un toro bravo de aproximadamente 14 metros de altura. Concebido originalmente como una gran valla publicitaria de carretera para promocionar un brandy. Sin embargo, debido al paso del tiempo y al arraigo cultural, se ha convertido en un símbolo cultural de España. Ya que ninguno de nosotros sabe qué es esto, que nos digan. Alguien de aquí, ¿de qué es este cultivo? A ver. Ustedes nos van a decir, para salir de la duda y saber. Ahí se las acerco, miren. Le está empeñada en ir a tocar ese toro. Vamos a ver cómo llegamos ahí. Los animales que a mí más me sorprendieron fue, creo que fue el primero que me sorprendió. No porque en Costa Rica no existan, porque sí hay. Pero es muy difícil. O sea, nunca los había visto allá. O sea, no... Que son los burros. La relación del hombre con los burros ha sido... Es algo milenario. Y al menos aquí, en ese país, es una relación que ha llevado muchos, 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 muchísimos años. Siglos, incluso. Donde el burro siempre ha sido un compañero fiel de los españoles y son obreros. En realidad, los burros aquí son burros, son obreros. Son animales de trabajo. Si bien es cierto, tienen unas hermosas condiciones y pueden vivir incluso mejor que cualquier ser humano. Ya tal vez no es tan común como antes que las personas tengan un burro, ¿verdad? Porque pues ahora hay máquinas y otro tipo de implementos que, bueno, con la industrialización y todo esto, pues poco a poco los animales tal vez ya no son tan imprescindibles como lo eran anteriormente. ¡Están bonitos! Ahí les voy a dejar unas imágenes de unos burritos que yo les había tomado unos videos para que los vean. El burro es patrimonio de la humanidad, parte integral del medio ambiente y de la cultura. Desde hace aproximadamente 3.000 años en España, comparten su vida con el hombre. Y en España existen tres razas autóctonas de burros como son el zamorano leonés, el cordobés andaluz y catalán. Es un animal que procede de climas desérticos, por eso destaca su resistencia a las altas temperaturas y a la sequía. Hasta que llegaron las máquinas, los burros fueron taxistas, obreros, aguaderos, mineros y montones de profesiones como apoyo para el ser humano. Una belleza los burritos. Otro animal que a mí me sorprende muchísimo, cada vez que lo veo, aunque en Costa Rica hay montones de eso y yo los he visto miles de veces, son los caballos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que tal vez en Costa Rica me están diciendo, pero en Costa Rica hay caballos. Sí, sí hay caballos, pero los caballos de aquí son diferentísimos. Son como de tres metros. Se lo duro y yo vi un caballo y yo, ¿qué es ese caballo tan grande? O sea, son súper altos los caballos. Los animales que me sorprendieron cuando yo los vi porque yo dije, este caballo es gigante. Y me encanta porque como yo vengo de un país donde se ven muchos animales y todo lo demás, aquí también paso viendo muchos animales y me ponen muy contenta, muy feliz. Otro de los animalitos que me encantan de aquí, que me fascinan, que me vuelven loca, son las ovejas y las cabras. A ver, en Costa Rica yo había visto cabras en Costa Rica. Un vecino tenía una. Pero aquí las cabras y las ovejas realmente tienen una función de verdad, de comercializar. Por ejemplo, en el caso de ambos, lo que es la leche, de ahí sacan quesos y todo lo demás. Entonces me parece súper bonito porque a los animalitos se les saca el provecho de todos los productos que ellos pueden ofrecer. Aparte, la cultura del pastoreo y todo lo demás me parece increíble, pero a eso le voy a tener que dedicar un video solamente a eso porque es que es muy amplio, ¿verdad? Y bueno, para los que no sabían, los pastores y sus rebaños realizan una importante labor de cuidado al medio ambiente, ya que gracias al pastoreo se conservan los bosques y se mantienen los caminos despejados, ya que esta vegetación puede llegar a ser un combustible para incendios forestales futuros. En España se crían ovejas y cabras para la carne, la leche o para obtener fibras textiles. La leche de cabra y ovejas son muy beneficiosas para la salud. La leche de cabra es más fácil de digerir que la leche de vaca y contiene menos lactosa. Además, la leche de cabra tiene más de un 30% y un 35% menos de colesterol que la leche de vaca. Por otro lado, la de oveja es rica en proteínas y en calcio. En cuanto a los productos derivados de la leche de cabra y de oveja, estos son muy populares en España. Algunos productos derivados de la leche de cabra incluyen el queso de cabra, yogur y helado, mientras que de los productos derivados de la leche de oveja podemos encontrar el queso manchego y el yogur. Una cosa que me encanta de las cigüeñas es... Bueno, yo había hecho un video de las cigüeñas que se los voy a dejar en la cajita de descripción por si quieren ir a ver toda la información de estos hermosos animalitos. Pero una cosa que me encanta de las cigüeñas es que, en resumen, las cigüeñas solo tienen una pareja durante toda su vida y siempre regresan al mismo nido. Entonces es una cosa que me parece súper romántico y hermosa. Y es un animal que jamás yo me imaginé haber visto en toda mi vida. O sea, yo jamás imaginé que fuera a conocer las cigüeñas y tenerlas tan cerca. Porque realmente esta es la ventana de mi casa y la tengo aquí, al lado de mi casa, la cigüeña. Entonces yo no puedo creer que yo tenga la cigüeña tan cerca, la pueda ver todos los días, la pueda saludar. Hola, buenos días, buenas noches. Y ver todo el comportamiento que ellas tienen. Como les dije en el video de las cigüeñas, ellas hacen un sonido particular, que es cuando llega la pareja. Ellas hacen un recorrido bastante grande, pero como dije en el video de las cigüeñas, que espero que lo vayan a ver después de ver este, las cigüeñas ya han decidido tal vez no ir hasta África. Que antes el camino inicial era hasta África, ahora ya por el cambio climático han abandonado esa travesía. Prefieren quedarse en España, en montones de pueblos con cigüeñas aquí. Y ya no van hasta África. Es un camino muy duro, tienen que viajar muchísimas horas, ellas son muy pesadas. Así que prefieren hacer los niños aquí del lado de España. Ven qué bella. Lo dicen como hace ahí. Lo escucharon, no sé si se escucha en el video. Ojalá que sí. Si es que pasó ahí otra cigüeña. A veces también lo hacen como porque otra cigüeña se acerca al niño. O a veces sí lo hacen cuando llega la pareja. Ven qué bonito que está así el atardecer aquí. Así los dejo con esta imagen tan bonita. Es horrible, ni me vean mucho porque vengo a hacer ejercicio. Pero saben que nunca había vivido, como nunca había vivido yo las estaciones, nunca había vivido yo una primavera. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica los pájaros se oyen casi que todo el año. Así, pero exagerado. Y aquí me alegra mucho cuando pasa de invierno a primavera porque puedo escuchar todos los pajaritos muchísimo mejor. Ya estoy acostumbrada a escuchar pajaritos. Entonces, cuando llega la primavera siento tan bonito oír los pajaritos. Que en invierno sí se oyen, pero muy poquitos. Cuando se oyen más, obviamente es en primavera que andan por todos lados. Ay, qué bonitos. ¿Saben qué? Es otro animalito que no les he dicho que también me encanta. Les voy a dar un video. Son las golondrinas. Las golondrinas yo nunca las había visto. Ay, qué hermosas las golondrinas. Me encantan las golondrinas. Y hacen unos nidos por todo lado. Y es uno de los animales que yo nunca había visto. Y que se ve mucho en primavera las golondrinas por todo lado. Ay, qué hermosas que son. Ay, qué hermosas que son. No hacen las golondrinas, pero son una cosa bellísima. Ay, qué lindos que son. Las golondrinas regresan a España luego de pasar el invierno en África. Este, y recorrer más de 5.000 kilómetros para llegar aquí. Exactamente desde el Golfo de Guinea. Entonces se recorren toda esa distancia para llegar a España. Y poder hacer sus niditos para la primavera por aquí. Un dato curioso de las golondrinas. Y por qué las golondrinas son súper importantes para la época de primavera y todo eso. Es que una sola pareja puede consumir hasta 1.700 mosquitos o moscas al día alimentando a sus crías. Entonces imagínense el montón de mosquitos y moscas que eliminan las golondrinas durante la primavera. Si no lo sabían, eso es así. Y son una belleza las golondrinas. Y como igual que las cigüeñas, debido al cambio climático, están llegando muchísimo antes a España. Antes de lo previsto, porque siempre como se prevé que lleguen en cierta fecha, pero están como adelantando la llegada. Porque obviamente cada vez está más, o sea, está caliente cada vez más rápido. Tal vez el invierno ya no es tan fuerte. Entonces adelantan sus llegadas a España debido al cambio climático. Y el mundo está fatal con esto del cambio climático. Yo espero que de cierta manera podamos hacer algo al respecto. Porque, bueno, yo soy amante de los animales. A mí me gustan mucho los animales, por eso hice este video. No se nota. Bueno, chiquillos, muchísimas gracias por estar conmigo. Acompañarme en este hermoso video. Pura vida. Ustedes saben que los quiero mucho. Para los que no son mis suscriptores, pues es gratis. Suscríbanse. Les va a gustar mi contenido. A los que son suscriptores, los quiero mucho. Un besote. Gracias por ver mi video. Siempre apoyarme. Y querer ver a Static aquí, viviendo experiencias diferentes. Los quiero muchísimo. Gracias, gracias, gracias. Adiós.